Hoy avanzamos en la información porque en el municipio de Chinacota también se reportó el día de ayer su primer caso positivo de COVID-19. Jairo Alonso, ¿qué dicen las autoridades en ese municipio de Norte de Santander? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Las autoridades en este municipio le piden calma a sus habitantes y resaltan el trabajo de los puestos de control donde se logró detectar esta situación y activar todos los planes de prevención. Nosotros como IPS tenemos los protocolos activados permanentemente y fue así como se llevaron a cabo para la atención y el traslado de este paciente. Se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad, con el equipo de protección pertinente para el manejo de un paciente sospechoso y probable para COVID. Con salud pública se hizo la comunicación respectiva, quien activó el cerco epidemiológico correspondiente para darle el manejo. Se identificaron los contactos del paciente, quienes se encuentran en aislamiento preventivo mientras se hace la gestión para las respectivas tomas de muestras. El trabajo conjunto de la ESE Suroriental y la Alcaldía mantiene estrategias para evitar el riesgo de contagio, especialmente en los adultos mayores. La ESE está implementando la visita domiciliaria para aquellos adultos mayores de 70 años que no deben salir de sus casas. Estamos implementando como medida esta atención domiciliaria. La persona afectada se encuentra aislada y las autoridades adelantan el cerco epidemiológico con las personas que pudo tener contacto directo. Esta es la información desde Chinacota. Para Oriente Noticias, estamos informando.